Muy buenos días todavía. Mi nombre es Carol Flores, soy coordinadora del Departamento de Facilitación de Exportaciones y en el área que tengo a mi cargo nos ocupamos de desarrollar información, de brindar capacitación y asistencia técnica en los temas de logística, aduanas y acceso al financiamiento para las empresas exportadoras. En esta oportunidad nos han pedido desarrollar información para poder llegar a la Federación Rusa. Este mercado, si bien no es un destino frecuente que tenemos como país, hay algunas exportaciones que ya se están dando y pueden existir en los servicios logísticos, pero sí hay que tener en cuenta los temas de tiempo y de conectividad que afectan al envío de los productos, principalmente alimentos, que estamos viendo el día de hoy. Bueno, un poco ya William nos había adelantado, ¿no? Bueno, Rusia no es un país que está cerca, está ubicado en la parte norte de Asia y la parte oriental de Europa. Es el sexto país, perdón, ocupa la sexta parte del mundo, siendo el país más grande que se tiene y está conectado en forma interna a través de una red ferroviaria que permite poder llegar desde la, digamos, la Rusia europea conectándose con las provincias del oriente. Según el índice de performance logístico, de desempeño logístico, en el 2014, Rusia ocupa el puesto 90 de 160 economías. Este índice o este indicador lo que hace es evaluar aspectos como la facilidad que se tiene en la parte aduanera, la conectividad, la competitividad de los servicios logísticos, la capacidad de hacer rastreo a los envíos que se hacen a este mercado, entre otros puntos. Y se encuentra en un indicador de 2.58 en un ranking que va del 1 al 5, siendo el 5 el más alto. Rusia aún es un país que tiene que trabajar mucho su parte conectiva, su parte logística. Si bien tiene la infraestructura interna, si es que estamos mirando este mercado y estamos identificando a compradores en esta zona, deberíamos concentrarnos ahorita en poder llegar a Moscú, tal vez que sería, digamos, el punto en el cual ustedes como exportadores podrían con más certeza garantizar la llegada de sus productos a través de los servicios que hoy tenemos. Y más adentro ya tendría que ser una, tendría que ser responsabilidad del importador para que ustedes, digamos, eviten toda la complejidad que hoy tiene este mercado. Estos son algunos datos del Banco Mundial en el 2014, un poco para comparar con el Perú. De hecho, Perú tiene mejores indicadores que Rusia en casi todos los aspectos, en eficiencia aduanera, en la misma infraestructura y en la competitividad del transporte. Ahí el dato está mal, Perú está casi en 3.2. En la competitividad, en la calidad de los servicios logísticos, nosotros también estamos mucho más altos que Rusia. Y según el Doing Business, que es el indicador que nos permite que tan fácil o complejo es hacer negocios con un mercado, Rusia se encuentra en el puesto 157. Perú está entre los primeros 50 países. Entonces, hay que tener estas consideraciones, así como lo mencionó inicialmente también el representante de la Embajada de la Federación Rusa. Es un país nuevo para nosotros, hay que hacer los estudios de mercado y hay que ir conociendo también cómo es que se puede llegar a este mercado y quiénes son nuestros compradores. Un poco para tener la información concreta, lo que ustedes quieren saber, obviamente la mayor parte del transporte a Rusia que se efectúa a nivel mundial es por vía marítima para llegar a este mercado, al igual que en la mayoría de mercados, más del 80% de la carga se va por vía marítima, de hecho es la forma más eficiente y menos costosa de llegar a este destino. Y el tiempo de tránsito que tenemos desde Perú hasta San Petersburgo, que es el principal puerto al cual estamos arribando, es de 34 a 35 días. Ahí tienen un poco la ruta que van siguiendo las naves que parten desde el puerto del Callao, algunas abordan Paita, no todas, y pueden recalar en Balboa o en Cartagena y los transbordas principalmente en los puertos de Rotterdam o Hamburgo. No se llega directamente en la misma nave, siempre se hace transbordo, ya sea en los Países Bajos o en Alemania, y esto es responsabilidad de la línea, pero tiene que estar bien entendido también por el exportador cuando hace sus contratos de transporte. Aquí tenemos una pequeña vista de lo que pueden realizar en una herramienta que nosotros tenemos denominada rutas marítimas, que ya tienen en el CISEC, donde pueden ver cuál es la ruta que sigue regularmente las naves que tocan este puerto. Entonces no hay un puntero, pero me parece que sí se ve claro. Entonces tenemos que llegar hasta San Petersburgo y hacemos de todas maneras las paradas en las puertas de Hamburgo o de Rotterdam. ¿Con quiénes estamos viendo? ¿Quiénes son las líneas navieras que están saliendo desde el Callao? Bueno, tenemos a Moll, a Hamburgsut, a Hapanloid y Mercklein. Todas salen con una frecuencia semanal. No necesariamente están tocando el puerto de San Petersburgo, solamente cuando tienen carga asegurada para este puerto, pero sí, digamos, ellos manejan toda la parte ya del transbordo. Y la variación es de un día, entre 34 y 35 días, que ellos ofrecen para poder llegar a este mercado. En cuanto a los costos específicos para poder llegar a San Petersburgo con carga seca, el flete a este mercado es de 2.000 dólares en un contenedor de 20 pies, que es la unidad mínima que se envía cuando hablamos de carga contenedorizada. Y los costos internos que tiene que asumir el exportador aquí en Perú oscilan entre los 1.100 a 1.300 dólares y estamos incluyendo todo lo que es el transporte terrestre para poder llegar de la fábrica al almacén, los costos de almacenamiento, los gastos portuarios, el agenciamiento de aduanas y algunos gastos adicionales como el certificado de origen y la emisión de VL que siempre se le recargan al exportador. Y algunos gastos en destino, en caso de que ustedes también consideren en la negociación este punto, es el tema de transmisión, seguridad y los THC. Un contenedor de 40 pies está alrededor de los 2.800 dólares, igualmente los costos internos están alrededor de los 1.300 a 1.500 dólares y los costos en destino mínimos también alrededor de los 100 dólares. No estamos hablando obviamente de una nacionalización, ustedes llegan a entregar la carga máxima hasta el puerto de destino y a todos los costos arancelarios le corresponden, en el mejor de los casos, al importador y esa es la forma en que se recomienda negociar actualmente. Y finalmente, para aquellos alimentos perecederos que necesiten utilizar servicios de refrigerado, el costo logístico es mucho más alto, 5.200 dólares por un contenedor de 40. Nosotros desde Perú no manejamos contenedores de 20 en Ripper, entonces siempre pensar que tendría que llenarse un contenedor con esta capacidad, que son aproximadamente unas 28 toneladas lo que puede resistirte un contenedor de este tipo. Y los gastos, los costos internos en todo caso, que tendría que asumir el exportador, también están alrededor de los 1.500 dólares en adelante, dependiendo de la negociación que hagan ustedes con su operador logístico. De igual manera, lo recomendado es trabajar con un operador logístico que les maneje el servicio en forma integral y no tratar de buscar ahí ahorros tomando servicios por separado, porque justamente, sobre todo, cuando es un mercado de esta naturaleza, necesitan que el operador tenga la capacidad de gestionar aquí y en destino cualquier problema que se pueda generar con su carga. En la parte aérea, Rusia es un mercado que mueve o que ha movido bastante carga de Europa por vía aérea. El año pasado han tenido alrededor de 11.000 millones que se han movido solamente por vía aérea. En el caso de Perú, tenemos conectividad con ellos, las líneas aéreas que están yendo son Lufthansa y KLM, y ofrecen un tiempo de tránsito de 28 horas aproximadamente, lo que sí hay que tener en cuenta que las conexiones igual se hacen en el aeropuerto de Londres o de Rotterdam, y ahí se demora aproximadamente un día o día y medio entre que es descargada y vuelta a embarcar. Entonces, esos son los tiempos también que se tienen que manejar al momento de considerar el envío de sus productos. Y en cuanto a costos también por la vía aérea, ahí tenemos el flete por kilo está aproximadamente entre 3.5 a 4.35 dólares por kilo, y hay costos variables que hay que tener en cuenta. Bueno, los regulares son el costo de combustible, el impuesto de aeropuerto y el tema de consolidado, pero en el caso particular de Rusia, donde la carga llega al aeropuerto de Moscú, hay un riesgo de guerra que es de 0.15 dólares por kilo, que también lo tiene que asumir quien paga el flete. Y los gastos fijos adicionales que son los regulares, el de seguridad, la guía aérea por embarque, la transmisión a aduanas, los trámites documentarios, los gastos internos al igual que lo tienen que tramitar en la vía marítima. Aquí tienen un poco un panorama general. No hemos hecho una identificación de aranceles por producto, porque aún no está definida la lista o línea de productos específicos con los cuales se va a iniciar el trabajo. Lo siguiente que nos tocaría es justamente trabajar con el área de agro y de pesca para ver cuál es el tema con los aranceles, pero la evolución que ha habido del 2007 al 2013 es bastante buena. El promedio de los aranceles ha ido disminuyendo de 14.5 a 10 por ciento y los aranceles preferenciales de 12 a 9 por ciento. Y en el caso de los productos agrícolas, el promedio de los aranceles está en 23 por ciento y los aranceles preferenciales en 17.8, que es a lo que debería aspirarse, digamos, al momento de iniciar una negociación de un acuerdo comercial con este país. Básicamente, esa es la información que hemos recopilado en la parte logística. Como les decíamos inicialmente, nosotros podemos ayudarlos a identificar esta información específica con operadores, podemos ayudarlos en la parte del costeo, podemos ayudarlos inclusive a identificar alguna información puntual para poder llegar a estos mercados. Lo único que tienen que hacer es comunicarse con nosotros a través del correo cflores.gob.p al Departamento de Facilitación de Exportaciones. Gracias.